El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al comunicado de artistas que se pronuncian en contra del Tren Maya, los llama conservadores, fifís y pseudoambientalistas. Ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas y estamos sembrando 200 mil. Y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán. ¿Cuándo dijeron algo? ¿Nunca? ¿Nada? ¿Cuándo dijeron algo? Durante el periodo neoliberal, que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera. Ante esto, el mandatario cuestionó preguntando, ¿cuándo ellos y otros activistas se manifestaron en contra de las obras del aeropuerto en el lago de Texcoco? Sin embargo, estos activistas no han sido los únicos que han manifestado su descontento con el Tren Maya. Esto que vemos es desolador, es tristísimo, es fuertísimo, pero si frenamos esta obra, esto se puede recuperar, va a tomar tiempo. Si permitimos que se concluya esta obra, el impacto, imaginen esto, pero imaginen los 16 kilómetros hacia allá y por los kilómetros que dura esta vía. Eso sí es irremediable, eso sí es catastrófico. Estoy bajo la impresión de que no hay una acción ambiental, incluso quizá climática, más importante en este momento que oponerse a esta obra. Oponerse a que el tren mal llamado Maya nunca circule. Es brutal. La ONG Montse Yax Kutzal denunció que Grupo México arrasó con más de 12 kilómetros de Selva Virgen, sin tener estudios de impacto ambiental y sin permisos para la construcción del Tren Maya. Esto es Playa del Carmen, sí. El paraíso de arena blanca y de cielos azules y mar azul, lleno de cenotes, de ríos subterráneos, de cuevas, de una gran biodiversidad. Esto es Playa del Carmen actualmente, devastado por la mano federal, devastado por un presidente que nadie le ha dicho que los turistas han llegado sin necesidad de un tren. Nadie le comentó al principio que este lugar tiene la mayor captura de turistas para el país. Nadie le comentó que los turistas que vienen a este lugar vienen buscando nuestra riqueza arqueológica, nuestra riqueza natural, a explorar caminos, a través, a nadar en los cenotes, a bucear en ellos, a encontrar maravillas que no existen en ningún otro lugar. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de dos millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos. Y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Si necesitamos de nuestras selvas, si necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren. Necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos lo está pidiendo a gritos. Todos, juntos, por México. Salvemos la selva. Salvemos el agua.